En Sonora ya estás listo para una mujer, dices tú que es cuestión de experiencia. ¿Quién va a mandar en Sonora? Manlio, Peña Nieto, la comunidad, el borrego, ¿quién va a mandar en Topiño? Yo creo que un poquito de todo, porque si nomás se carga la balanza de un lugar, corre el riesgo de tener una elección, un candidato o candidata que no va a tener el apoyo de todos. Tiene que ser un consenso, una negociación, yo creo. Entonces, ¿Sonora sí está listo para Topiño? ¿Perdón? ¿Sonora sí está listo para una mujer? ¿Por qué no? Si está listo una mujer o un hombre, que tenga las habilidades de experiencia, es importante. Creo que les viene el imparcial, no sé.